¿Qué es la Constitución Nacional? Usada de acuerdo a las leyes que la reglamentan y la libertad. Esos son los tres elementos, los tres pilares sobre los cuales nosotros estamos asociados, estamos cumpliendo el contrato social. Los jueces en definitiva lo que hacen es aplicar la ley que le mandan los legisladores. Si los legisladores son de alguna manera o son vistos exageradamente garantistas, lo único que pueden hacer los jueces es aplicar esa normativa que le marcan los legisladores, provinciales, nacionales, lo que fuere. De manera que, sí, la visión es que entran por una puerta y salen por la otra. Estoy totalmente de acuerdo. Es la sensación, la famosa palabra de la sensación. Pero el juez tiene que cumplir con lo que le dicta el código, con lo que le dicta el código de procedimiento. No puede irse de otra manera. ¿Que puede emplear la sana crítica? Sí, la puede emplear también en la sana crítica. Pero la sana crítica es muy difícil que pueda ir contra una norma de derecho positivo. Así que, que en todo esto, está bien la demanda de la sociedad a los jueces, pero la demanda de la sociedad también se tiene que trasladar a los que son los que hacen las leyes. Porque ellos son los que en definitiva imponen y marcan la ruta y el camino. Entonces, la verdad en Santa Fe está en la legislatura y en la Nación está en el Congreso de la Nación. De ahí baja la ruta o el camino que tienen que seguir los jueces. Entonces, después hay jueces buenos, malos, regulares, estamos totalmente de acuerdo. Pero empecemos marcando lo que te dije al principio, que es el mundo del deber ser. Cambiemos el foco. El juez, ¿qué hizo el juez? Cumplió con la ley. ¿Qué decía la ley? Que lo tenía que dejar en libertad. ¿Nos suena como una aberración? Sí, nos suena como una aberración. ¿Pero qué hizo el juez? Cumplir con la ley y con el principio constitucional que preserva la libertad y el tema, el paradigma de que nadie, nadie es culpable hasta que no queda expresamente demostrado y en todas sus instancias. Entonces, tenemos que modificar esa legislación de fondo para que el juez se pueda parecer un poco más a lo que la mayoría de la gente pretende. Porque si no, no puede. En este caso podría decirse, la pregunta sería la siguiente, la dirigencia política en funciones está a la altura de las circunstancias de lo que requiere... No, no, te hablo en general de los últimos años a esta parte, no de ahora. Y la dirigencia política, hay que mirarla a la luz de lo que la sociedad provee. Lamentablemente, hay un montón de personas con una enorme capacidad que nunca se les ocurrió que lo público podía ser un camino trascendente e importante. Creo que ahí hay un poco de hipocresía, porque nos quejamos de los que votamos, pero en definitiva los que se quejan y que tienen condiciones nunca levantan la mano y dicen yo voy, porque a lo mejor podrían cambiar la historia si ellos fueran los que van. ¿Qué modificarías en el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe? Lo primero que yo modificaría es la base, en la universidad. Todos los días empezaría todas las clases de toda la materia aclarándole que se van a recibir de algo extraordinario, no de abogados. Se van a recibir de auxiliares de la justicia. Y que van a ser los que van a plasmar, van a poner la red de la paz social. Eso es lo que sos. Hace unos años me invitaron a dar una charla a los jóvenes abogados de San Lorenzo y empecé diciéndoles eso, que estaba orgulloso de tener adelante mío a todas, todas personas que yo estaba convencido que sabían que por arriba de todas las cosas de la universidad de la justicia. Y esto no es mío, es del Rabino Berman. Yo fui a una charla del Rabino Berman, que me impactó, que la dio acá en el Colegio de Abogados, y en los cuales nos explicó el rol. La universidad tendría que decirlo todos los días esto, más allá de que el artículo tal y el inciso tal, que juega con el tal. Señor, usted se sienta acá, sale de acá, sale de nuestros impuestos para que trabaje de auxiliar de la justicia. No litigue al Divino Botón y tenga presente permanentemente que adentro de un expediente vive gente. Sáquela lo antes posible. Y terminar con la historia esa de que un mal arreglo... No, no, no. Un arreglo. Un arreglo significa que te va en paz a tu casa. ¿Sabés el valor que tiene? Por lo menos desde mi punto de vista, extraordinario. Eso es lo primero que haría. Ahí. ¿Luego? Bueno, luego desde los colegios de abogados. También ahí, los colegios de abogados, a través de todas las comisiones que tienen, que hacen un trabajo bárbaro, porque son comisiones de estudio, de la distinta rama del derecho, permanentemente refrescarles. Somos auxiliares de la justicia, porque también, además, va a cambiar la imagen que se tiene en general de la profesión. Generalmente, vos lo habrás escuchado, los Aves Negra se vienen a quedar con todo. No, no, no. Cambiemos la imagen. Que la gente lo vea al abogado como un tipo que es el que lo va a conducir a encontrar su paz patrimonial y también espiritual. Cambiemos esa imagen. Pero no sé por qué no se hace. Bueno, en un momento en la ciudad de Rosario se estableció un vínculo bastante estrecho entre el colegio de abogados y los abogados y la sociedad. Bueno, es muy importante eso. Porque la gente lo tiene que ver al abogado no como un peligro, sino como una cuestión que lo va a contener y, en definitiva, lo va a adecuar lo mejor posible a su pretensión, que nunca es total la aspiración que tenés que tener. Porque si vos tenés un conflicto, tendrías que sacarte de la cabeza voy a ceder, no, voy a conceder, porque la ventaja a lo que gano primero es que me voy del conflicto. Por eso haría una gran campaña, a lo mejor el doctor Silvestre lo hace, una gran campaña con relación a todo lo que es el tema de la mediación. Es muy importante. Hablamos de Silvestre, hablamos del Ministro de Justicia de la Provincia. Claro, claro, a quien le tengo un gran respeto. Salgamos de la justicia vinculada directamente al Poder Judicial y los jueces. Sí. Porque tenemos que distinguir, ¿eh? Una cosa es el Poder Judicial, otra cosa es la justicia. Exacto. ¿Justicia qué es? La justicia es una cuestión que yo la emparento con la armonía. Y la justicia es una... Entre vos y yo, por ejemplo, ¿qué hay? Hay justicia. Nosotros tenemos una armonía total. Nunca hay ni una falta tuya ni una falta mía. Al contrario, siempre hay una ponderación. Entonces la justicia, y yo tomo el principio de Aristóteles, es distributiva, es darle a cada uno lo suyo. Tenemos eso que nos cuesta y que es la llamada viveza criolla, ¿no? Mal negocio. Porque no hay nada más importante que tener un nombre respetado. A la segunda viveza... Que no es viveza. No, a la segunda viveza el otro se dio cuenta y perdiste lo más importante que es el crédito. La confianza. Confianza viene... Es decir, fiador. Fianza es de fiador. El tipo que genera confianza no necesita fiador. Basta con lo que dice. Perder eso... Bueno... Terrible.